Desde mañana y hasta el 30 de agosto se tiene previsto que los adultos mayores beneficiarios del programa nacional Colombia Mayor puedan reclamar el incentivo del ciclo octavo de los pagos en los puntos autorizados de Supergiros. Es importante que todos los beneficiarios que hacen parte de este importante programa tengan en cuenta aquellos requisitos que deben tener para poder cobrar su subsidio. En este caso la cédula original, no pueden haber documentos que no sea la original para que puedan cobrar en las entidades autorizadas como es Supergiros. Es importante que aquellas personas que no puedan cobrar de manera presencial deben tener un poder especial firmado por un notario, lo cual lo acredita para que ellos puedan como tercero cobrar el subsidio que brinda el Departamento de la Prosperidad Social. Es fundamental recordarles a los beneficiarios que los que requieren hacerlo deben ir acompañados de un familiar para reclamar el incentivo. Ayude cuando ellos van a recibir el subsidio que verifiquen en la tirilla de pago que lo que les llega es la asignación que debe llegarles del recurso. Por lo tanto es muy importante el acompañamiento con estos adultos mayores porque recursos, la edad también amerita que haya acompañamiento por parte de un familiar que es importante para que evitemos que se le pueda pasar algo a este adulto mayor. El pago monetario es el mismo para los adultos mayores menores de 80 años 80 mil pesos y mayores de 80 años 250 mil pesos.